Estamos ante la última semana, justo antes de la tercera edición del duelo de traseras Villa de Navia. Una carrera que hace tres años no existía, fue un poco una idea para probar y sobre todo para dar un poco más de ambiente del motor a la Villa Naviega. Y la verdad que fue también que seguimos adelante, esta es la tercera edición y creemos que después de la venida de Daniel Sordo Cayuso, padre de Daniel Sordo, el año pasado y su victoria dio un paso adelante en cuanto a calidad y en cuanto a repercusión en medios y en aficionados. Este año, como otros años, contamos con ocho pilotos participantes, todos invitados por la organización, y que el domingo 31, a esto de las once y media de la mañana, empezarán con las tandas cronometradas, que van a marcar los enfrentamientos de la tarde, irá siempre el mejor crono contra el peor y el segundo contra el séptimo, y así hasta completar los cuatro emparejamientos. Y después por la tarde, a partir de las tres y media, comenzarán ya las tandas eliminatorias, que irán desde cuartos de final, enfrentamiento puro, uno a uno, y que tendrá por lo menos dos tandas y un desempate si fuera preciso. Tanto gracias a muchos colaboradores del Slalom, como a otros que se unieron ahora de cara a este duelo de traseras, pudimos completar el presupuesto un año más, y ante todo queremos agradecerles mucho, principalmente a la gente que nos echa una mano económicamente, porque si no fuese gracias a ellos no podríamos hacer nada. También queremos destacar que una parte del presupuesto de este duelo de traseras viene dada por la gestión que hacemos con el presupuesto del Slalom, que en estos tres años conseguimos que nos sobre un poco para poder apoyarnos en la cantidad sobrante y con un poco más poder hacer este duelo de traseras que son costosos. Lo más costoso en estas pruebas son siempre los seguros, porque estamos hablando de pruebas que entrañan cierto peligro, son máquinas rodando a cierta velocidad, entonces bueno, también estamos pensando que es una zona que no es un circuito, entonces siempre puedes encontrar obstáculos como el farón, las vallas, papeleras, bordillos, cosas que normalmente en un circuito no las hay, todo eso encarece mucho y la parte del presupuesto más grande, digamos que se nos va ahí, aunque también estamos contando con pilotos que se vienen desde lejos, en este caso, en esta edición vamos a tener a un riojano y a un navarro que van a venir a propósito a correr a Navia y claro, en el alojamiento de esa gente y en la licencia para que puedan correr, pues también se va cierto presupuesto, al igual que las licencias gallegas que tampoco nos valdrían para Asturias y hay que sacar licencias específicas para que corran esta prueba. Pues estos pilotos podemos decir que repiten tres, empezamos por el hombre de la casa y uno de los más espectaculares de Asturias sin duda, que Santiago Fernández-Yucas va a estar compitiendo una vez más por tercer año consecutivo en este duelo de traseras, volverá a salir con su BMW 320-30 y que el año pasado, hay que destacar, que quedó subcampeón o digamos que perdió la final contra Daniel Sordo, que traía realmente una máquina bastante más potente que la suya. Repetiría también por tercer año consecutivo Alberto Fernández-Canilla, que trae un BMW M3 muy aparatoso, un BMW negro, que creo recordar que el año pasado hizo tercero y el anterior estuvo también en podio y que a pesar de que el otro día en Carballín tuvo un percance y dio un golpe, pues está a marcha forzada reparando para poder estar el domingo con nosotros en Navia. También repetiría, pero en este caso respecto al año pasado, Juanjo Rodríguez, que es un piloto gallego, que tiene un Forescore MK2, es uno de los punteros históricos en Galicia y cuando sale a pruebas del Nacional, pues también. El año pasado estuvo con unos tiempos muy parecidos a los de Daniel Sordo, pero en las tandas eliminatorias tuvo problemas de motor y decidió parar para que no fuesen a más. Entonces, por ese lado, estos son los tres que repiten. Después contamos con Celso Freire. Celso Freire es un mítico de las carreras. Corrió hace muchos años la Copa Golf, después tuvo ahí unas temporadas que no participó. Y desde hace unos años, con BMW, primero con un 2002 y ahora con un 3.23i siempre histórico, pues está haciendo grandes carreras. Y bueno, tiene todas las tablas del mundo y es un piloto siempre a tener en cuenta. Aparte de ellos, pues contamos con Jonathan Álvarez, viene con un BMW 325 E36, que es quizá el BMW más nuevo que tengamos el domingo entre nosotros. Y es un piloto que lleva muy poco tiempo compitiendo y que fue a base de las temporadas, bueno, digamos que desde hace tres temporadas es uno de los pilotos que más va despuntando, hasta el punto de que en el pasado Radiespin de Vegadeo se metió en el podio absoluto. Eso es un resultado que con un trasera y más en Vegadeo, la climatología que no ayudó, pues es un gran resultado. Aparte de él, contamos también con Pablo López Alguerne, otro piloto con Score MK2, que es otro candidato a la victoria sin duda, porque siempre todas las carreras que disputa dentro de los históricos, incluyendo carreras del nacional, pues siempre está arriba, solo Score, rally de Pravia, bueno, cualquier rally que vaya, incluso creo que un año ganó el Legend y eso es, bueno, es muy importante, es un piloto muy a tener en cuenta. Aparte de ellos, pues como decía, tenemos dos pilotos que vienen de bastante lejos, el primero de ellos es David León, apodado en manilla, que viene con un 124 1430 Sport, que es un coche que, por lo que comentan, pasa a los 200 caballos, es un coche bastante vistoso de ver y bueno, dentro de los 124 que ruedan por ahí, pues quizás sea de los más potentes que haya. Un piloto que lleva desde los 18 años con él, lleva casi 20, encima del 124, o sea que, por lo que hemos visto y por lo que nos ha dicho, viene a dar mucha guerra a Navia. Y por último, creemos que el mayor reclamo de esta edición, pues es el Navarro Andoni Urdanoz, que viene con un Fiat 131 Abarth Turbo, que es una especie de prototipo, bueno, digamos que la base es la del 131, pero le colocó hace años un motor turbo que, bueno, la verdad que es bastante espectacular y sobre todo porque hay muy pocos coches de este estilo, hay muy pocas unidades rodando ahora mismo en España de este estilo. Es complicado conseguir los pilotos, siempre los dos primeros años lo fue y bueno, siempre piensas, a medida que van pasando las ediciones, a medida que la gente te va diciendo que realmente se están convirtiendo en un éxito, y dices tú, bueno, pues vamos a llamar un poco tocando gente nacional y demás, a ver si responden. Lo cierto es que, bueno, cada uno tiene sus motivos, gente que está con mantenimientos, sobre todo los porches, siempre tiene los mantenimientos muy justos, tienen muchas carreras por el medio, no pueden arriesgarse a romper el coche en Navia haciendo un trompo y luego no poder optar al campeonato. Lo que hemos hecho este año es una especialista de pilotos prioritarios, entre los cuales vamos llamando, y bueno, entre todos los miembros de la escudería, pues se fue escogiendo pilotos un poco que sean espectaculares y otro poco que traigan coches distintos. Podríamos plagarnos de BMWs, podríamos plagarnos de Score MK, pero se trata de traer un poco coches distintos. Entonces, bueno, dentro de lo que se fue llamando, pues podemos decir que desde Galicia hasta incluso llamamos a algún piloto catalán, bueno, hemos llamado a mucha gente, gente de renombre como Vallejo, gente como Chus Jallo, Alustiza, Alberti, gente muy potente dentro de los coches de tracción trasera, pero bueno, por uno u otro motivo. Este año es el año en el que antes hemos conseguido los ocho pilotos, pero es cierto que como todos los años hemos tenido que llamar a un montón de ellos. El circuito va a ser muy similar al de todos los años, por no decir que será igual. Vamos a cambiar, bueno, quizá algunas zonas que una vez que esté el montaje hecho no veamos muy seguras, siempre preservando la seguridad del público y de los participantes. Si hay que reducir la velocidad en ciertas zonas para que no pase nada, se hará. El circuito, pues bueno, como decía, es un circuito urbano, igual que pasa con los cars o que pasa con cualquier tipo de carreras de este estilo, pues bueno, siempre corres el riesgo de que un bordillazo, bueno, no sé, alguna isleta, alguna acera, cualquier cosa, pues te fastidie un poco. Pero bueno, en principio, las medidas de seguridad vamos a cumplirlas como siempre que organizamos carreras, tanto aquí como en el slalom, y bueno, creemos y esperamos que no haya ningún problema. La variación de cara a la tarde viene un poco dada, porque quizá metamos una manga anterior a las eliminatorias, puesto que el año pasado, bueno, se quedó un poco corto, porque al ser las eliminatorias bastante limpias, no hubo desempates, entonces en seguida llegamos a la final. Entonces, por un lado, para que los pilotos puedan rodar un poco más, y por otro lado, para que la gente vea más espectáculo, pues quizá, en función de cómo vayan los horarios, quizá metamos alguna manga más anterior a las eliminatorias.